Es la mañana de Federico, es radio. Son las ocho en punto de la mañana, las siete en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan ahora a nuestra sintonía, a la sintonía de la mañana de Federico, en el radio, en esta tercera hora de programa que iniciamos ya. Les vamos a acompañar, como todos los días, hasta las doce del mediodía. Y la verdad es que no se lo pueden perder porque, nada, en unos minutitos comienza ya nuestra tertulia. Y hoy estarán con nosotros Francisco Rosel, Pepe García Domínguez e Isabel San Sebastián. Y vamos a analizar todo lo que sucedió ayer, por supuesto, el día de la fiesta nacional, todo lo que sucedió en las diferentes concentraciones que volvieron otra vez a llevar a la calle a miles de españoles. Pero también lo sucedido en el Palacio Real, en esa recepción, numerosísima recepción de los reyes a muchísimos invitados de la sociedad civil, de la judicatura, de la política. Y bueno, donde se lanzaron esos mensajes que luego los políticos quieren que nosotros se los transmitamos y ustedes los oigan. Son los titulares que hoy verán y leerán en la prensa y que enseguida los vamos a comentar en nuestra tertulia. Muy buenos días también a todos aquellos que nos ven a través del canal 125 de Movistar en una jornada en donde, de nuevo, el sol será el protagonista. Enseguida se lo contamos con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Y el tiempo va a ser bueno, va a seguir siendo caluroso y la verdad es que no parece que vaya a cambiar en las próximas horas. El fin de semana está garantizado el buen tiempo y el chapuzón en la playa. Y bueno, luego les contaremos lo que está sucediendo con la otra cara de la moneda que es la sequía y los incendios que comienzan ya a reproducirse prácticamente en buena parte de la península. Bueno, en principio, a esta hora de la mañana, ya en el centro peninsular tenemos 16 grados. Hoy la máxima será de 30 en Madrid, pero es que en Córdoba se vuelven otra vez a superar los 35 grados, en concreto 36. Así que la sensación térmica en Córdoba será de unos 40 grados aproximadamente. En Burgos las mínimas, bueno, pues totalmente llevaderas. 8 grados, tranquilidad, buen tiempo y atención porque sigue activo y este es el punto preocupante de este tiempo, los incendios, la sequía. Ese incendio forestal en el municipio cantabro de la hermandad de Campo de Suso y que afecta también al norte de Palencia. Estamos muy pendientes de lo que allí suceda. Y también ha sido estabilizado el registrado en el Ronquillo, en Sevilla, controlado también el que había en Bayona. Así que, bueno, pues ojalá cambie el tiempo ya a partir de la semana que viene porque hace falta la lluvia y mucho. Otro anuncio importante y que va a afectar a la costa gallega en las próximas horas, la agencia estatal ha emitido una alerta con motivo del desplazamiento del huracán Ofelia, que actualmente tiene categoría 1. Bueno, pues entre mañana y el lunes podría afectar a estas zonas marítimas del Atlántico con posibilidad de provocar vientos con fuerza 9 o 10 en la costa atlántica gallega. Así que mucha precaución. El huracán Carmena es el que nos afecta a todos los madrileños en Madrid. Otro tipo de huracanes. Y bueno, de momento, la contaminación o ese protocolo anticontaminación es lo que nos tiene ahora mismo con un límite de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30. Esto se mantiene desde el día de ayer. Hoy se mantendrá. Probablemente también este fin de semana. Pero bueno, eso lo sabremos en las próximas horas. Pero es que también se activa el escenario 2 y esto significa que no se puede aparcar en el centro de Madrid si no es usted residente. Así que si tiene intención de venir al centro de la capital, mucha atención porque no va a poder aparcar en la zona ser entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. A las 12 del mediodía van a dar una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid donde nos van a explicar qué es lo que nos espera mañana. Si continuamos como hoy en ese escenario 2 o si se aplican otras medidas anticontaminación. Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar? Hola, ¿qué tal? Mira, quería saber si tenéis un plan para ahorrar en esas horas en las que normalmente estamos en casa. Sí, el plan elige 8 horas. ¿Va a pagar menos las 8 horas que elija o puede separarlas en los dos tramos de 4 horas en los que más consuma? Planes a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español! ¡Yo soy español, español! ¡Yo soy español, español! Rajoy tiene la oportunidad de oro de pasar a la historia por hacer algo, algo significativo en este segundo mandato suyo, algo significativo. Me pasa en la historia como el español, el presidente de España, que liberó a los catalanes y al conjunto de los españoles de la tiranía nacionalista catalana. Es importante que los políticos de todos los partidos tomen medidas para desactivar en la escuela y en los medios de comunicación, pero sobre todo en la escuela, que es más grave aún, el problema que tenemos con el separatismo. Bueno, estos dos sonidos que acaban de escuchar ustedes se recogieron ayer en Barcelona. Los recogió nuestra compañera Olivia Moya, con la que vamos a hablar en unos minutos. El grito de soy español, soy español, soy español, que ayer volvió otra vez a oírse en las calles de Barcelona. De nuevo, una concentración multitudinaria con motivo del día de la fiesta nacional. Y bueno, la claridad de estas dos personas que hablaban ante nuestros micrófonos, pidiéndole al presidente del gobierno que actúe y que vaya directamente a uno de los puntos y de los pilares básicos del independentismo, como es la educación y los medios de comunicación. La siguiente pregunta que nos hacemos es si los ciudadanos lo tienen tan claro, si los ciudadanos lo ven tan meridianamente claro, cómo los políticos no pueden actuar al respecto o parece ser que tienen tantas dudas. Bueno, hoy es el día de las preguntas, porque hoy hay muchas sentencias en la prensa. Se afirma, por ejemplo, que hoy estamos mejor que ayer. ¿Es esto verdad? ¿Podemos decir que en la crisis que sufre España, en la situación de golpe que amenaza a España, hoy estamos mejor que ayer? Hoy se dice, por ejemplo, que Mariano Rajoy es una persona que ha actuado con muchísima inteligencia, que lo ha hecho muy bien al activar ese 155, pero no activarlo al mismo tiempo, al exigir ese requerimiento a Puigdemont y que le ha puesto en una situación, bueno, totalmente sin salida para el presidente catalán. ¿Es esto verdad? ¿Lo ha hecho también el presidente del gobierno? ¿Nos hemos olvidado tan pronto de lo que nos ha llevado a estar en esta situación? Bueno, son muchas preguntas las que tenemos que trasladar hoy en nuestra tertulia, como les digo, a partir de las ocho y media. Voy en este punto a recordarles el teléfono que tienen ya a su disposición, el del audio WhatsApp, el 648-9192-60, porque también será muy interesante escuchar su opinión al respecto. 648-9192-60. Son los sonidos que ayer se escuchaban en Barcelona, importantísimo, prácticamente ayer lo más importante, de nuevo miles de personas en las calles de Cataluña. ¿Qué es lo que sucedió en Madrid? Bueno, pues el desfile militar, el desfile de las Fuerzas Armadas, el desfile de la Fiesta Nacional, desde luego desbordó todas las previsiones, miles de personas con el rey, con el rey. En el momento en el que apareció Felipe VI, el centro de Madrid se venía abajo, pero es que cuando desfiló la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que se escuchó en las calles del centro de Madrid fue esto. ¡No hay que honrar a la Policía y a la Guardia Civil, que son nuestros representantes en Cataluña, y tenemos que demostrar que somos una unidad y una patria! El lema que han puesto de orgulloso ser español es bastante importante, por lo que estamos pasando ahora mismo, es como para demostrar a todo el mundo que estamos aquí, que estamos también por las víctimas de Cataluña. Hay muchas más familias, porque lo que hay que hacer es enseñar en familia lo que es el sentido de patria. Y eso era así, Madrid ayer era una fiesta, multitud de gente jovencísima, muy joven, muchísimas familias con niños pequeños, mucha gente mayor, bueno, con dificultades reales para moverse en sillas de ruedas, con muletas, y allí estaban con su bandera de España, en un acto, como les digo, que se convirtió en una auténtica fiesta, como lo es siempre. Desgraciadamente, ayer era el día de nuestros ejércitos, del pueblo, y como decía, bueno, pues el final fue desgraciado y muy triste, porque uno de los pilotos que participaba en el desfile, con ese Eurofighter, pilotando ese Eurofighter, en uno de los momentos más espectaculares del desfile militar, el capitán Borja Aibar fallecía, estrellaba el Eurofighter, tras participar en ese desfile. Todavía se desconocen las causas del accidente, pero probablemente el capitán tratase hasta el último momento de evitar una tragedia mayor y evitar que el avión se estrellase contra una población, entonces evitó una tragedia que podía ser de muchísimas mayores dimensiones. Desde luego, ayer se hacía más presente que nunca, en los minutos después del desfile, el homenaje a los caídos. Demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Bueno, pues hoy mucho más presente que nunca y desde luego desde aquí todo nuestro cariño y nuestro pésame a la familia del capitán Borja Ibar que deja una viuda jovencísima y un bebé de apenas cuatro meses. Desde aquí todo nuestro cariño. Bueno, luego llegó la hora de los políticos, la del espectáculo y aquí nos vamos a quedar con dos frases que son las que ellos quieren que nosotros se las contemos. Son los famosos corrillos en donde se pronuncian algunos comentarios, y se hacen algunos comentarios que luego son motivos de tertulia y mucho argumentario. La primera la pronunció Pedro Sánchez ante un grupo de periodistas a los que explicó que nadie, y esto es textual, es la comunicación de Pedro Sánchez, lo que dijo ayer a los periodistas, salvo Rivera y Puigdemont quieren que se aplique el 155. Bueno, eso de comparar a Puigdemont con Rivera, desde luego es un golpe muy pero que muy bajo. Entiendo que hoy Albert Rivera no debe de estar absolutamente nada contento porque lo que se traslada y la imagen que él mismo ayer trasladó de soledad en esa recepción, hoy queda patente prácticamente en todos los diarios. Y la segunda frase, la pronunciada por Soraya Sánchez de Santa María, que se convirtió en protagonista de esa recepción porque precisamente Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal se tuvieron que ir a Albacete a estar con la familia del capitán fallecido. Bueno, si Puigdemont contesta no, contesta no he proclamado la independencia, se entiende, no tiene por qué aplicarse la segunda parte del requerimiento. Vamos, que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular están por la labor de la aplicación del 155 y no tienen la más mínima intención de aplicarlo. Otro gesto, otra imagen que ha sido muy comentada y que también abordaremos. La sensación o la imagen de unidad que quiso dar el Partido Socialista con un Pedro Sánchez descamisado y sin corbata al frente de una delegación numerosísima encabezada también por Felipe González y por Zapatero, los expresidentes socialistas, y por varios exministros socialistas. Bueno, esto es lo que sucedía ayer en el Palacio Real y esta es la imagen y las dos frases que se querían destacar. ¿Qué es lo que se dice en Cataluña? ¿Qué es lo que se está abordando en el Palacio de la Generalidad? Bueno, pues en este punto vamos a contarles qué es en lo que está trabajando Puigdemont, si es que está trabajando en algo. Lo vamos a hacer con Vanessa Vallecillo y con Rubén Fernández. Un sector de izquierda está presionando a Puigdemont para que lleve a cabo la secesión. A esto se suman las presiones de las asociaciones independentistas Omnium Cultural y ANC. Esta última, que ha formado parte de los consejos de gobierno desde el 1 de octubre, insta en un comunicado a que se levante la suspensión de la declaración de independencia. Puigdemont tiene hasta las 10 de la mañana del lunes para responder al requerimiento de Rajoy y todo apunta a que va a agotar el plazo. Su estrategia es la de evidenciar que es el gobierno central que se ha negado al diálogo. Puigdemont podría reconocer ante Mariano Rajoy que sí declaró la independencia. En ese caso dispondría hasta el jueves para rectificar. La consejera de Trabajo, Dolors Basá, avanzaba la posible respuesta del presidente en Cataluña Radio al tiempo que desvelaba que ha acordado con la CUP un margen de dos semanas para buscar mediadores. Le dirá que se ha hecho una declaración de independencia y que se ha hecho una suspensión temporal por la vía del diálogo. Nosotros ahora tendremos una reunión y decidiremos lo que hacemos. En estos momentos no puedo avanzar nada pero lo que sí puedo decir es que nos vamos a negar a poder hablar, a poder dialogar y a poder negociar. De poder dialogar, de poder hablar, de poder negociar. Bueno, esta es la representante, la cuota de la Esquerra en el gobierno catalán. Luego está la CUP. La CUP que según hemos conocido, según algunas informaciones que hoy se publican en la prensa digital, reunió a sus bases, a sus bases más radicales que concretaron el pasado miércoles que hay que volver otra vez a tomar la calle. Pero es que según acabamos de tener noticia y está informando de ello puntualmente RAC1 como no podía ser de otra manera, la CUP ha enviado una carta de tres folios al presidente Puigdemont donde le reclaman la proclamación de la República Catalana. Los más de dos millones de personas que votaron a favor del referéndum ilegal el principal motivo para hacerlo es lo que añaden en esa carta que han remitido de tres folios las CUP a Puigdemont y que ya tiene en su despacho. Bien, en este punto de la mañana, a las ocho y cuarto, a las siete y cuarto en Canarias vamos a establecer comunicación con Barcelona y esta nuestra compañera continúa, nuestra compañera Olivia Moya que ayer asistió a esa multitudinaria concentración, manifestación en Barcelona con motivo del Día de la Hispanidad, del Día de la Fiesta Nacional. ¿Qué tal Olivia? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, venimos contando desde primerísima hora de la mañana que fue una fiesta también en Barcelona, de nuevo miles de personas en la calle en una concentración en un 12 de octubre multitudinaria que no se recordaba desde hacía muchísimo tiempo, probablemente la de mayor afluencia en los últimos años y en donde, bueno, la verdad es que brilló con luz propia Inés Arrimadas, ¿no? Sí, así es. 65.000 personas, según la Guardia Urbana, salieron a las calles de Barcelona a celebrar el Día de la Hispanidad. La cifra obviamente es inferior a la registrada el pasado domingo en la histórica manifestación, pero los convocantes ya habían avisado de que la marcha no pretendía repetir la masiva movilización del pasado día 8. Como decías, aún así, con todo esto, es el 12 de octubre más multitudinario que se recuerda en la ciudad condal. Así, Rosana, las calles de Barcelona volvieron a hacer una fiesta con miles de banderas nacionales y catalanas. Durante todo el recorrido pudieron escucharse vivas y aplausos al rey y gritos de Puigdemont a prisión, así como contra el mayor de los Mossos. Precisamente con los agentes de la Policía Autonómica se produjo uno de los escasos momentos de tensión cuando alguno de los manifestantes increpó a los agentes. La manifestación impulsada por Sociedad Civil Catalana y otras nueve entidades constitucionalistas más y respaldada por la líder de la oposición, Inés Arrimadas, y por el portavoz municipal del PP, Alberto Fernández, transcurrió de manera pacífica. La dirigente cianos fue la gran protagonista, Rosana, de la concentración, aplaudida y vitoreada por los catalanes que allí se encontraban. Arrimadas dijo que el ayer era un día muy importante y subrayó que el gobierno de la Generalitat nos quiere robar lo que somos. La escuchamos. Queremos además celebrarlo en un día muy importante, en unas fechas muy importantes en Cataluña, donde un gobierno de la Generalitat nos quiere robar lo que somos, nos quiere hacer renunciar a una de nuestras identidades, porque hay que recordar que la mayor parte de los catalanes nos sentimos catalanes, españoles, europeos. Bueno, hay un momento en esa concentración y me refiero ahora a otra de las personas de los políticos que allí estaban, Olivia Alberto Fernández, el representante del Partido Popular en el ayuntamiento. Bueno, hablando de nuevo, otra vez, una vez más, de un independentismo sensato, de la sensación de la necesidad, decía él, de volver a ganarse ese independentismo sensato. La verdad es que a estos políticos les cuesta aprender que hay cosas que son imposibles, que son contradictorias, ¿no? Sí, así es, Rosana. Llamó un poco la atención la reacción del portavoz del PP y, como decías, bueno, pues, el apelo al independentismo sensato para que vuelva la ley y en favor de la convivencia. Lo escuchamos. Sería fundamental que, por un lado, el independentismo sensato vuelva a la normalidad, vuelva a la ley y en favor de la convivencia y, para ello, lo que tiene que hacer es romperla con la CUP. Creo que es fundamental esta apelación al independentismo sensato. Bueno, eso es lo que decía Alberto Fernández. Hoy, después de esa concentración de ayer, vuelta de nuevo a la, bueno, normalidad, si es que se puede llamar normalidad, a lo que está sucediendo en Cataluña, que normal, muy normal no es, pero, bueno, y a la espera de esa respuesta de Puigdemont si es que se produce en las próximas horas, ¿no? Sí, decirte solo dos apuntes más, Rosana, del PSC en esta ocasión no hubo ni un solo representante y, como dato curioso, ayer había un nutrido grupo de prensa internacional en la manifestación del 12 de octubre en Barcelona, esa que tanto le gusta a Puigdemont, pero que este jueves volvió a hacerse eco de esa gran mayoría de catalanes que se sienten también españoles y que no quieren la independencia. Sí, no hay apoyo internacional, eso está claro y las informaciones afortunadamente en el extranjero y sobre todo en Europa están tornando y cambiando, virando lógicamente por el lado correcto hacia, bueno, lo que realmente está sucediendo en Cataluña, lo que está sucediendo en Barcelona después de esas primeras portadas y de esos titulares tremendos que leíamos tras el 1 de octubre, ¿no? en la prensa internacional. Bueno, pues Olivia, muchísimas gracias, enhorabuena por el buen trabajo realizado estos días y ya te esperamos de regreso aquí en Madrid en las próximas horas. Gracias, Rosana, un abrazo. Gracias, buen viaje. Bueno, pues claro, hay tantas informaciones y suceden tantas cosas estos días que es complicado muchas veces abordar todo, pero hay una cuestión importante que nos sitúa ya en lo que va a suceder el próximo lunes en la Audiencia Nacional, en esa declaración, de nuevo declaración del mayor de los Mossos, de Trapero y de los dirigentes de la ANC y de Omnium Cultural y son esas conversaciones grabadas y que están desvelando la Guardia Civil y se lo están transmitiendo lógicamente a la jueza Lamela que va a desarrollar esa declaración y va a realizar esa declaración, va a tomar esa declaración el próximo lunes y que vienen de nuevo a demostrar que lo que pasó el 1 de octubre bueno, pues fue realmente un número montado con un final que ya estaba escrito. La Guardia Civil ha entregado a la Audiencia Nacional unas grabaciones que demuestran que el resultado del referéndum ilegal estaba decidido de antemano. En una de las cintas con fecha del 27 de septiembre se escucha al director de Patrimonio de la Generalidad Francesc Sutrias hablando con el que fuera consejero de Cultura propuesta de Esquerra en el gobierno de Montilla y a Manuel Treseras. Este último avisa si van dos millones se tienen que decir que habrían sido tres pero que nos boicotearon. Sutrias, uno de los arrestados el pasado 20 de septiembre por perpetrar el referéndum ilegal se refiere en esa grabación a los agentes como energúmenos de encefalograma plano. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque la verdad es que lo analizamos ahora todo lo que sucedió ayer en la tertulia será desde luego muy interesante escuchar a todos los contertulios que hoy nos van a acompañar en el programa. Les recuerdo que a partir de las 9 y cuarto vamos a tener ocasión de hablar con Karina Mejías que es la representante de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona y con ella podremos charlar precisamente de los últimos movimientos que se están produciendo esas últimas cartas enviadas por miembros de la CUP al presidente Puigdemont y esos movimientos que también se estarían produciendo en una facción de Podemos con Ada Colau a la cabeza para unirse precisamente al independentismo en Cataluña eso será a partir de las 9 y cuarto ahora vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para recordarles entre otras cosas cómo pueden ayudarnos a hacer el programa 8 y 25 minutos de la mañana 7 y 25 en Canarias Vanessa vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros y escucharles a partir de las 9 y media pues participar en nuestra tortulia es muy fácil porque lo único que tienen que hacer es dejarnos un audio en nuestro WhatsApp el 648-9192-60 se lo repito 648-9192-60 y además por participar entran en el sorteo de un lote de productos Lola de frutas de temporada bueno pues imagínense además de poder dejar la opinión y de escucharlo que nosotros lo agradecemos muchísimo ese lote de productos Lola y en Iberia qué noticias nos traes hoy Rubén pues habéis participado en alguna de las subastas de Iberia es la forma más fácil de conseguir billetes de avión a los mejores precios la semana pasada varias personas consiguieron billetes de ida y vuelta a Praga por solo 54 euros y a Boston por solo 260 entra en iberia.com y empieza a pujar bueno pues lo vamos a dejar aquí de momento porque ya está preparados nuestros tertulianos hoy tenemos a Pepe García Domínguez que viene directamente de Barcelona también a Paco Rosel e Isabel San Sebastián que seguro que ayer estuvieron también muy pendientes de lo que sucedió en Madrid y en Barcelona con ellos vamos a abordarlo en unos instantes aquí en Es la Mañana de Federico